Bueno, para finalizar el evento, nos gustaría que con tres palabras definierais hoy qué son las altas capacidades para vosotros. Os ponemos un QR otra vez, os pedimos que saquéis nuevamente los móviles y respondáis ahí. Venga, Alba. Diversidad. Hacemos así una lluvia de ideas. Detección. Detección. Desafío. Desafío. Potencial. Potencial. Alta sensibilidad. Venga, que eran tres por persona. Avanzando. Avanzando. Desmitificando. Desmitificando. Impulsar. Impulsar. ¿Más palabras? Espectro. 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 Cooperar. Cooperar. Oportunidad. Oportunidad. Y futuro. Y futuro. Muy importante. Potencial. Potencial. Heterogeneidad. Perfecto. ¿Alguna más? Bueno, pues sin más, daros las gracias nuevamente por habernos acompañado hoy en esta primera jornada. Como os decía al inicio, esto nos impulsa a querer llevar a cabo más jornadas, donde poder profundizar en temas que hoy hemos tocado de manera muy breve. Y que esperamos que podamos llevarlos a cabo para seguir formándonos como profesionales y como personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os hemos dejado aquí el correo electrónico del grupo de trabajo. También tenéis el teléfono de la secretaria del grupo de trabajo. Lo llevo a Carmela, que es la coordinadora de los grupos de aquí del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, animaros a que os apuntéis y participéis con nosotras de esta gran labor que nos queda por delante. Ahora sí, muchísimas gracias.